La recomendación de hoy cae perfecta para el fin de semana pues es una película muy relajada, divertida y sobre todo entretenida. De 2020 esto es Palm Springs. Su título en inglés es igual, Palm Springs. La verdad no encontré un título en español. Nos relata que atrapados en un bucle temporal, dos invitados a una boda desarrollan un romance mientras viven el mismo día una y otra vez. Suena bastante loco y eso mismo vas a presenciar cuando la veas. La película definitivamente tiene algunos momentos de comedia de calidad, pero debajo de todas las risas hay una reflexión conmovedora sobre la vida y la depresión. ¿Te has preguntado cómo será vivir el mismo día todos los días? ¿Qué puede pasar con nuestra mente cuando vives exactamente lo mismo y no aprovechas cada segundo? Interpretaciones fantásticas son las que aderezan esta película, como por ejemplo el comediante Andy Samberg y lo complementan Christine Miloti y el gran J.K. Simmons. En definitiva esta cinta es la historia de cómo su protagonista recobra las ganas de vivir, algo que tenemos que hacer igual nosotros todos los días. La puedes encontrar en Hulu y también en tus páginas de confianza porque Palm Springs es una película fantástica. ¡Fantástica!